Quiero enviar un saludo muy especial, un reconocimiento a los directivos docentes en el Departamento de La Guajira. Reconocer el trabajo dedicado que hacen todos los días los rectores, los coordinadores, los supervisores, los directores de núcleo, los directores rurales. Todos ustedes en ese ejercicio gerencial en su establecimiento educativo, recorriendo las sedes, la principal, las sedes más lejanas, llevando y haciendo realidad la ejecución de la política pública, coordinando la alimentación escolar, el transporte, la enseñanza, las horas efectivas de clase. Esa tarea que ustedes hacen tiene un fruto especial y es la que se celebra terminando el año escolar, garantizando ese servicio educativo para todos nuestros estudiantes. Ustedes son los que hacen posible que las cosas pasen en su institución educativa. Un saludo muy especial, un reconocimiento. Un abrazo fraterno.